Hola mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Y bueno, aquí estamos, un lugar donde hay unos caballos, hay un cerdo, hay varias cosas, hay unos perros aquí, vamos a mostrarles aquí, en esta área del campo, en la vuelta de Homestead. Aquí tenemos el caballo, miren ahí un muchacho montando el caballo, ahí lo tenemos mi gente. Miren esto, miren esto aquí, es un caballo como de trote, ahí lo tenemos, miren esto que tremendo. Mira el caballo, mira el caballo largo, que lindo. Y bueno, miren esto, que tremendo, bien bonito aquí esta área del campo, pero también, mira, tenemos un chivo, por allá, ahí abajo, mira, hay un chivo debajo de los bancos aquello. Acá hay un ternero chiquito, allá también un ternero chiquito, y hay un cerdo por acá, ah, allá está ya el cerdo. Y bueno, acá un perro, pues, está ladrando, ahí lo tenemos. Sí, vamos a ver aquí, este señor tiene el caballo, y también tiene un cerdo. Dice que, Bonnie for sale, ocho bichos. Ocho dólares quedaron los bonnies. Y aquí tenemos al cerdo. Míralo ahí, qué bonito. ¿Vende el puerco ese, hermano? Bueno, se vende. ¿Sí? Lo pagan bien, sí, todo tiene precio. Ah, todo tiene precio. ¿Cuánto sale algo así? ¿Cuánto sale un cerdo como ese? No, 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 ese no se vende. ¿No lo vende? Es como las mascotas, ¿verdad? Sí, una mascota. ¿De verdad? Qué lindo. ¿Y el caballo sí lo vende? No, tampoco. Tampoco. Pero aquí se puede comer ese cerdo. ¿El cerdo? Claro, claro, pero es mascota, no quiere comer eso. ¿Cómo se llama el cerdo? Chorizo. Chorizo, mira por allá. ¿Hembro, macho? Macho. Ah, mira, vaya chorizo. ¿Y el caballo se llama? Es la vaquita finquilagura. Es una vaquita chiquita, ¿verdad? Sí. ¿No crece más? No, ya ha parido ocho veces. Ah, ha parido ocho veces. ¡Wow! Y ese caballo está bien cerrero, ¿eh? Está bien como de trote, ¿no? Es divertido. Es divertido. ¿Te gusta? Te gusta, ¿verdad? Ah, bueno, está ahí vestiéndose con su caballo. Qué bonito. Un bonito caballo, el cerdo. Bueno, por allá hay una mesa. Allá venden cosas. Vamos a ver qué es al frente. Qué venden allá al frente. Así que, bueno, vieron ahí, mi gente, con el cerdo. Los que lo tienen como mascota al cerdo. Así que no venden al cerdo. Vamos a ver qué hay al frente. Ahí están veniendo cosas. Ahí venden comida, parece. Y miren esto. Quiero enseñarle algo. Miren estas matas de coco, mi gente. Miren esto. Vamos a enseñarle esto. Mira que hay racimos de coco aquí, en este lugar. Vamos a ver. Vamos a poner aquí. Miren esto, mi gente. ¡Wow! Mira qué clase de racimos de coco tiene esta mata. Es una mata chiquita. Mira qué chiquita es. Pero llena de coco. Miren esto, mi gente. ¡Wow! Racimos de coco. Bueno, mata chiquitica. Yo creo que es el tamaño de Leticia. Ponte aquí al lado, Larry. Bueno, Larry, he dado por los cocos. Mira, a Larry le gustan los cocos. Ahí pegados los cocos. ¿Le gusta la masa al coco? Sí, la masa. Mira qué lindo. ¿Te gusta lo natural, la naturaleza? Mira, ahí está divirtiéndote con la naturaleza. Qué lindo. Esa mata de coco única. Aquí está como un baño. Pero mira quién tenemos ahí. Tenemos un perro ahí, mi gente. Miren esto, ¿eh? Ahí tenemos un perro. Y bueno, para allá hay también coco. Mata de coco igual. Del mismo tamaño, chiquitica, pero llena de coco. Hay una que tiene más abajo todavía. Vamos llegando a aquella mata de coco, Larry. Mira para allá. Miren esto, mi gente. Algo que nos ha llamado la atención es esta mata de coco. Por esto tiene, casi arrastrando al piso, tienen los cocos. Ay, sí, qué lindo. Mira allá. Vamos, espérate. Vamos, vamos a enseñar los cocos. Del dulce de coco. Ya sé. Del dulce de coco. A mí me encanta el coco en todo. Sí, miren esto. Ajá, qué bonito. El agua. Bien fresca. Esta se la quitaron toda, miren. Sí. Le quedan nomás un poquitico. Ahora miren esto, mi gente. Miren esto. Miren esto. Mira, casi arrastrando ahí. El coco arrastrando el piso, mi gente. Porque son tremendos racimos. Mira, grandes. No lo puedo aguantar la mata. Este racimo se cayó y está arrastrando el piso ahí, ¿lo ven? Está allá en el piso el racimo de coco. Miren esto. Y aquí los cocos ahí mismito. Miren esto. La verdad que es algo único, ¿no? Sí. Nunca había visto. Es que se cae. Es que son tantos, pesan tantos que se han caído un poco para abajo los racimos. Por eso están así en esa posición ahí casi en el piso. Qué tremendo, ¿eh? Algo la verdad que es único. Tremendo. Ajá, miren. Ahí hay más. Sí, hay más. Está lleno de coco. Está lleno de coco. Almas de coco. Mata de coco. Todo esto lleno ahí. La verdad que es algo bien bonito. Algo único, natural, bello. Algo que le gusta a Leticia y que a mí me gusta también, ¿no? Ajá. Bien bonito. La verdad que sí, bien bonito. Vamos a... Por aquí vemos un... Hay un gallo y una cabra también. Vamos a ver esto. Miren esto. Un gallo también. Y una cabra aquí en este lugar. Vamos a chequear ahí para que ustedes ven. Mírenlo ahí, mi gente. Ahí como que son amigos. Miren esto. Como que son amigos. Ahí hay un gallo. Ahí está. Y una cabra también. Y miren cómo se llena los pajaritos. Esa mata está llena de pajaritos. Y miren cómo suena. La verdad que lindo el lugar. Y allá una... Eso es peligroso. Una vaca. Sí. Bien peligroso. Sí, dice Nery que eso es peligroso porque la... Se lleva completamente la piel. Ajá, te puedes cortar con eso. Bueno, ese es para que no se suban ahí. Ahí lo hacen. Que no se suban en la cerca. Por eso lo hicieron. Por eso lo hacen así. Ajá. Para que las personas no se vayan a subir para allá y llevárselos animales. No toquen así. Ajá. Bueno, miren esto. Qué tremendo. Gallos. Chivos. Vacas. Pero vacas chiquitas. No crecen más. ¿Sabes? El tipo vaca. Mira, ahí van corriendo. Mira cómo corren. Son chiquitas. Ajá. Sí, dicen que no crecen más que eso. Ay, está fresca. Qué chiquitica, ¿verdad? Y mira, con chivos. Son amigos. Corriendo con chivos. Qué tremendo, mi gente. La verdad que sí. Yo no sabía que había vacas de ese tamaño. Ajá, son chiquiticas. ¿Y da leche también? No sé si es de carne o de leche. Deben dar leche, ¿no? Porque tienen crías. Pero, eh... Eh, ¿cómo se llama? No crecen mucho. No sirven para... Bueno, se comen, pero... Mira, están corriendo los muchachos. Sí, moviendo ahí. Corriendo los muchachos. Ahí se van, ahí se van. Junto con el chivo. El chivo es como... Inseparable, amigo. Qué tremendo. Sí. Y bueno, en esa casa hay jaulas y son de gallinas. En esa casa, ahí se ven las gallinas, ahí. Como pueden ver. Oye, el gallo cantando ahí. Bien bonito el lugar, ¿verdad? La verdad que sí. Entonces, eh... Oye, como canta el gallo. Ok, mi gente. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este video. De aquí algo único, ¿no? En esta zona. Y si les gustó, ¿qué les decimos? Miren. Suscríbete a nuestro canal. Nuestro canal, tu canal. Tu canal. Guatemala. Estilo. Y visitando nuestros canales, ¿cómo se llama? Eh, Toby Cash. Ajá. Y los viajes de Hélder y Leticia. Díganme a los amigos que, eh... Que bueno, que se... Suscriban, que compartan estos videos, amigos, y... Y para adelante, y que Dios los bendiga en todas las áreas de eso. Así es, miente. Así que... Así que... Los queremos, los apreciamos, y... Que Dios... Eh, les dé... Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos, miente. Hasta pronto. Chao.